Saludos amigos, ¿cómo estamos? Vamos con otro proyectito para la próxima campaña Se me ha ocurrido el del Athletic Que como ya sabéis lo tiene muy difícil, extra difícil para fichar debido a su filosofía Algo que por otro lado a mi me parece maravilloso Y que le diferencia del resto en este fútbol salvaje, abordado de petrodólares El equipo claramente es mejorable Y está en un proceso de asentamiento de nuevos jóvenes de la cantera Que van jugando poco a poco en el primer equipo Y creo que hay jugadores con talento que deberían tener su oportunidad más minutos Valverde tienes que ser más valiente, ¿eh? Y de eso va mi proyecto, de aprovechar el talento joven que tienen en Lezama Muchos años llevan ya con los mismos nombres en el primer equipo Y voy a poner sobre la mesa algún jugador que lo está haciendo bastante bien en el segundo equipo Y que para mi debería de dar el salto como en su día ya hablé de un tal Nico Williams Así que esto es lo que yo haría con el Athletic Club para la 23-24 En portería no hay quejas Creo que todos estamos de acuerdo que tienen dos grandes arqueros Unai Simón que tiene competencia dura con Aguirre Zabala 22 añitos Y conozco a algunos que lo prefieren a Unai Simón Así que en conclusión, portería bien resguardada Para la defensa, Geray debe ser el nuevo boss Porque Íñigo Martínez no va a renovar y se marcha gratis Pero ya esta temporada Dani Vivian se ha asentado jugando bastantes partidos Y a un buen nivel Un central rocoso a la antigua usanza A mí me gusta bastante y solo tiene 23 años Hay futuro con este chico con contrato hasta 2026 La salida de Íñigo beneficia a Hitor Paredes Que ya ha jugado partidos este curso y que pasaría a ser el tercer central En algún medio he leído el rumor de Laporte Y lo veo imposible chicos Cobran mucho dinero y seguro que es tentado por algún club de los top Para los laterales por la derecha Tienen que renovar a De Marcos Que acaba contrato en unos meses como Leque Que no es un jugador de mi gusto la verdad Pero es polivalente Y un parche en defensa nunca viene mal tenerlo Yuri ha bajado un poco el nivel debido a sus problemas físicos Pero sigue siendo un gran lateral Aunque mirando la ficha me he quedado sorprendido Porque ya son 33 años los que tiene Acaba contrato en 2024 Y veremos si sigue Para la medular Dani García Es importante en el balance defensivo Debe seguir Aunque es otro de los mayores 33 años Ya hay que pensar en un relevo Seguiría con Miquel Vesga 30 años Y está en su mejor etapa como futbolista Tienen que renovar a Oyer Zárraga Que para mí es uno de esos jugadores Que debería de jugar más de lo que juega Valverde le saca poco Y me parece muy buen jugador Seguiría con Ander Herrera Si quiere seguir Porque por las dichosas lesiones anda desanimado Sondeando la retirada Ojalá pueda volver a jugar a buen nivel Ánimo Ander Y también seguiría con Muniain Que es de los más talentosos del equipo Ya le va fallando el físico Pero debe seguir siendo importante Un peso pesado en el vestuario Sunset Este año ha dado un salto Y debe seguir mejorando Tiene muy buenas cualidades Para partirla Por banda me quedo con Berenguer Y Nico Williams Importantes para dar profundidad En el juego del Athletic Nico Williams tiene que dar un paso más La próxima campaña Es un cohete También me quedaría con el hermano Iñaki Con contrato hasta 2028 Ahí es nada Vamos a tener Iñaki para rato Y por último Guru Debe seguir Y a ver si sigue teniendo esas oportunidades Que está teniendo en el once últimamente Porque puede que sea la solución Al problema del nueve Que ha tenido el Athletic estos años También ascendía a dos jugadores Del segundo equipo Mikel Goti Jugador de mucha calidad Y pegada En su pierna izquierda Todavía no ha sido llamado Para el primer equipo Y no sé a qué esperaba al verde En el caso de Aduares Sí que lo ha llamado alguna vez Aunque no ha llegado a debutar Un jugador de potencia Por banda Que podría venir muy bien Para mí son dos jugadores Con potencial Para el primer equipo En cuanto a los descartes Pues duele Pero ya es hora de decir adiós A jugadores veteranos Como Valenciaga De 35 Íñigo Martínez De 32 Que además no quiere renovar Ander Capa De 31 O Raúl García Que para mí Ya ha dado un bajón importante Y que hará en unos meses 37 años Una y vencedor Me parece un jugador Aprovechable Pero tienen que cederlo Porque Valverde Apenas ha contado con él Y por último Morcillo fuera Porque para mí No da el nivel Ni de primera división Así que pienso que necesitan Firmar un lateral derecho Uno o dos Medio centros Dependiendo de si está bien O no Ander Herrera Y algún atacante Que en mi caso He puesto a esos dos canteranos Vamos a los fichajes Para el lateral derecho Iría por la cesión De Odriozola Al que le resta Un año de contrato En el Madrid Así que incluso Podrían comprar Un jugador al que Le ha perjudicado Ir a un club grande Pero que antes de eso La Real Sociedad Era un lateral Bastante bueno Que fue incluso internacional Todavía es joven Tiene 27 años Así que está A tiempo de recuperar Su nivel Y competir con De Marcos Por el puesto En ese carril derecho Íñigo Ruiz De Galarretta Es un secreto a voces Que volverá al Athletic Ya que es canterano Y tras unos cuantos años Buscándose la vida Por varios equipos Le va a llegar La oportunidad De demostrar su valía En San Mames La verdad es que La temporada En el Mallorca Está siendo muy buena Llegará a coste cero Un centrocampista De nivel Que le puede venir Bien al Athletic Necesita algún efectivo En esa zona Como dije Si Ander Herrera No está en buenas condiciones Como parece ser Realmente No entiendo Como Unai vencedor No juega Absolutamente nada Pero bueno Está claro que a Valverde No le gusta Así que necesitan Traer jugadores En esta posición En bajas Hay que meter La venta De Unai Núñez Tiene que abonar El Celta 7 millones De la opción De compra obligatoria Vendería también A Morcillo Capa Y Apecha Que para mí No tienen nivel De primera Y por término De contrato Los Raúl García Íñigo Y Valenciaga Cerrarían Una etapa También cedería Unai vencedor Que me parece Un jugador Con bastante potencial A pesar de que No juega Y mantendría Cedidos A los que ya están Que son Veñaz Prados Ártola Y Nico Serrano Recuperaría A Norasco Ayn Que viene haciéndolo Muy bien En sucesión En el Eibar Además de Imanol García Para el atral izquierdo Y también recuperaría A Villalibre Que a mí No es un jugador Que me guste mucho Pero es que No hay mucho más Delantero Donde rascar Es así de crudo Pero no hay un ariete En el País Vasco Que sea fichable Para el Atletic Veremos que va saliendo De la cantera Así que sería Un balance positivo En torno a 8 millones Gracias a la venta De Unai Núñez Y de que No gastan dinero En fichajes Seguiría con Valverde Que ha renovado Un año más Nico Williams Debe dar un pasito más Y echarse el equipo A sus espaldas Y así quedaría Al once Con el sistema 4-2-3-1 Más o menos Como el de este año Creo que Guru Se debe afianzar En ese puesto De delantero centro Es un jugador Un tanto frío Pero le veo Con más condiciones Que Iñaki Williams Que también podría jugar En su lugar O por banda Nolas Coain Podría tener cabida Por su polivalencia Pudiendo jugar En el centro del campo O en defensa Sería el cuarto central De Galarreta También opción De Mikel Vesga O Dani García O Driozola Desde Marcos Y en ataque Hay que meter A los canteranos De los que he hablado Por las dos bandas Veremos si Valverde Les hace casito Otra opción Es el 4-4-2 Con más profundidad Por banda Colocando a uno De los Williams Por detrás de Guru Con San Z Acompañando a Dani García En fin Que he ideado Una plantilla Doblando posiciones Y renovándola Un poco Así que daría Lo que yo haría Con el Athletic Club Ayudadme Y compartirlo No seas pecho frío Dale like Suscríbete Y ya sabéis Mucho fútbol amigos Un saludo